Hola amigos, yo soy Natalia Sotin. Mi nombre es Atli Garza. Y mandamos un saludo muy fuerte a todos de Patreon. Un beso. Realmente es muy raro porque ni se parece a la canción que tomé de inspiración en un principio. Fue la de Adictes de Maluma. No sé si lo ubican. ¿Tú lo ubicas? No. A ver, escuché. Bueno, tiene unos coros en el fondo que son como muchas voces cantando algo. En esta canción lo que yo hice parecido a eso fue como el... Es lo que suena como en todo el drop, por así decirlo, de la canción. Pero no se parece nada a la canción a la que yo me inspiré. Y la moví a otro género, como te digo. Quería hacerla como una combinación de dance, solo y punk. De repente no suena ninguno de los dos porque es como algo muy raro. Es una posición diferente. Que extraña. Pero esa fue la inspiración principal. Y fuera de eso me vino el rap papá a la cabeza. Y dije, vamos a hacer una canción que sea divertida. Que sea más para bailar. Que no tenga como un gran contexto en la letra. Más que pasarla bien, ¿no? Y eso es rap papá. Ya existe un dueto de nuestras vidas pasadas porque somos pareja. Sí, llevamos mucho tiempo siendo pareja. Pero oculto, nadie sabía. No, la verdad nos conocimos hace mucho. Y Atle hizo la canción, ya la tenía. Sí. Me la envió un día preguntando si yo quería hacer parte. Y la verdad me encantó desde que escuché por primera vez. Me enamoré de la canción. Pero esta canción está guardada hace un buen tiempo, ¿no? Bastante, digamos, antes de que Nati grabara, te dije Nati, nunca te digo Nati. Antes de que Nat grabara su parte de la canción, que fue hace como un año. Yo tenía la canción hecha hace como dos y medio, tres años casi, casi. Pero no sabía qué hacer con ella. No encontraba la persona adecuada para colaborar. Entonces, en ese momento tardé bastante como buscando hasta que pensé en Nat, que empezó a sacar canciones. Qué gringo, pensé en Nat. Pensé en Nat. Pensé en Natalia Subtil. Y en ese momento, me di cuenta de que era muy padre, aparte de meterle un poquito de portugués a la canción y todo, estaría increíble. Ya que yo leíste pensando, chance no tiene mucho que ver con el funk brasileño, pero leíste inspirada en un poquito el funk brasileño del dancehall de Jamaica. Entonces, qué mejor que tener ahí en la nacionalidad, donde viene el género y todo. Y guau, estuvo muy bien. Fue muy sexy. Sí, demasiado. No, fue bien divertido, la verdad. Empezó a llover. No queríamos lluvia. Para nada, porque necesitamos fuego, como ven en el video musical. Porque soy fuego. Pero dejamos de lado, porque no podíamos esperar más. Trabajamos con la lluvia, pero la lluvia no... Creo que Dios nos ayuda un poquito. Y la lluvia empezó a salir bien poquita. Tuvimos esta química con el fuego, porque los dos se identifican con el fuego, porque somos personas más pesadas. ¿No? ¡Groseras! ¡Groseras! ¡Masí, los bastardas! No, fue muy divertido. Es un video muy sexy, pero al mismo tiempo fue bien tranquilo, ya sé. No tuvimos ningún problema. Para nada. Y hay escenas que no salieron, que grabamos en la habitación. Pero esto es para otra página web, ¿no? Para el guiño. Sí, para X-X-Video. Para salir ahí. No, no le promociona páginas. Es que también quiero ganar 20. Fue divertido, la broma. Sí, sí. Realmente estuvo muy padre. Usamos dos locaciones. Y bueno, otras extra, como la habitación aparte, el lugar de los páginas de coreografía. Que eso ya no lo terminamos de tienda. Ah, es cierto. Es que quedaba muy fuera el lugar, pero usamos lugares como con fuego. El hotel que nos prestaban fue increíblemente bonito y aparte, pues, la fogata. Es que creamos una de metros. Que hay, que hay de fuego. Ah, sí, sí. Y teníamos que estar sexy. Natalia estaba siempre sentada aquí al borde de la fogata y le toqueaba todo en la espalda. Horrible. Sí, es verdad. Pero fue muy padre la grabación. Sí. Complicado. Pesadísimo, ¿no? Pesadísimo. Bien grosero. Súper grosero. Mal educado. Mal ronda. Mal acota. No, mentira. Fue súper lindo. Fue muy sencillo trabajar con Natalie. Creo que, obviamente, en el video nos divertimos mucho más. Sí. Y creo que en el video nos conocimos más. Claro. Y pude ver la persona horrible que es. Pero... Es todo el trabajo que hicimos juntos. Sí, pero es muy lindo. Es muy lindo. Me cae muy bien. Por suerte. No, pues, fue muy fácil. Porque es una persona muy linda y muy educada. Entonces, me dejó bien y te dejas ser tú mismo. Entonces, entramos en un... No hay un acuerdo, pero los dos juntos trabajamos. Tuvimos una química y fuimos muy bien. Me encanta colaborar con mucha gente y... ¿Qué mejor si son de otro país? Obviamente no estoy malinchista ni nada, pero... Si son de otro lado, tienen otra cultura musical, ¿no? Y a mí me encanta aprender de eso. Entonces, no sé. Disfruto bastante como mezclar este tipo de géneros. Y ahora sí que... Empaparme del concepto musical que tiene cada quien en la cabeza. Porque cada cabeza es un mundo distinto. Ahora imagínate en la competición. Ahora imagínate la cabeza de aquí. Soy una sopa, sí. Un montón de cosas distintas. No, neta. O sea, fuera de colaborar con mujeres y brasileñas, o sea, específicamente... Pues, yo tengo colaboraciones muy raras este año que no me esperaba como electrocumbia, tribal, que nunca me venían esos géneros, pero pues es padrísimo. Como te digo, atreverte a hacer cosas que no están en tu área es... Pues te nutre bastante como cantante y como productor. Y fuera de eso, tú tienes varios sencillos, ¿no? Igual. Yo también tengo mi música que estoy haciendo, estoy componiendo, produciendo por primera vez. Me acaba de enseñar una cosa que hizo yo. Está increíble. Ya sé, está increíble. Está increíblemente bien hecha. Pero muy feliz, muy feliz trabajando como modelo también, que es algo que me gusta mucho y que disfruto mucho. Y creo que todo que es arte me encanta. Entonces, poder estar con la música, con el modelaje, con la actuación, con un pretenso sesenta de arte, está rodeado de eso. Yo creo que crecí así, entonces me llena más como persona y como artista. ¿A qué feria? Te diste demasiado político ahora sí. Sí, pero así estoy. De tu arte a mi arte. Y por mi lado, estaremos sacando varias colaboraciones. Ahorita he sacado, como te decía, Electrocumbia con Rhymex, que nada que ver con mi carrera musical. Pero está increíble. Está increíble, está yendo súper bien. Y me he estado buscando intentar cosas nuevas al punto de ahorita voy a hacer conocido con Tribal Monterrey, que pues igual no tiene que ver con mi género, pero les gusta mi voz, a mí me gusta lo que hacen. Entonces ya lo tenemos, sale el 19 de abril, ya tenemos que haber grabado. Y por último, ando trabajando más colaboraciones que pronto van a estarse estrenando. Entre ellas un reggaetón más, por así decirlo, sucio, con Chino el Gorilla, que es quien sacó este hit con un silito mix de Camenea. Entonces próximamente van a escuchar todo esto. Lo que tengo es la cuestión de giras, tanto de Rapapá como de Princesa, que es un sencillo que se acerque hace poquito con Diego Rodero. Que habla de la personalidad de Princesa. Yo soy un príncipe. Soy un rey. Soy el rey de Zona Esmeralda. Es el rey de Zona Esmeralda. Y vas a ir diputando. Tómenlo en cuenta. Soy el rey. Entonces digamos que este tema lo voy a promocionar junto a Diego. Y aparte tengo el de Natalia, Rapapá. Estamos viajando a muchos lugares en la República Mexicana en este mes que viene. Y hasta el momento esa es la cosa. Haremos convivencias para que estén pendientes en las redes sociales de ambos. Las de ellas son Natalia Sutil, ¿no? Mi nombre es Natalia Sutil. Está igual. Y el mío es Adel Garza, si me encuentran. Mi gente hermosa de Paper Room. Mi nombre es Adel Garza. Estoy con Natalia. Y gracias por la entrevista. Espero les haya gustado. Y escuchen mucho el sucio Rapapá. Escruten mucho el baño de mi noticia. Ok. Los quiero. Gracias. 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 Gracias.